Hola Replayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, por Animal Crossing y por Vichilan y perdón, pero me han pillado en pijama No sabía que vendría a visitar, así que voy a cambiarme, elijan conmigo la vestimenta que vamos a elegir hoy porque no tengo ni idea que ponerme, no tengo ni idea que ponerme, así que vamos para allá Vale, entonces vamos a quitarnos la camiseta de pijama y vamos a ponernos a lo mejor, quiero enseñarles algunas cosillas, así que como no vamos a sacar fotos voy a llevarme esta camisa que está muy chula No vamos a llevar un pantaloncito a lo mejor un poco cómodo, no largo porque yo diría que va a ser calor, así que tampoco tengo muchos pantalones cortos Es que es un pantalón de pijama más o menos, así que un chanda me parece demasiado, así que me voy a llevar este que está bastante chulo Y nos vamos a llevar unas deportivas y un gorrito, porque hace bastante calor, así que estoy dando la gorra con malla que me queda súper chula y yo creo que me pega, a ver, vamos a llevarnos la gorra con malla Nos llevamos unas gafas de sol o no, yo diría que a lo mejor estas como mucho, vale, nos ponemos unos calcetines, muy importante, unos calcetines negros Vamos con unas deportivas, mira, tengo estas y esas, o sea, estas o estas rosas, yo creo que las rosas mejor Y nos llevamos esta mochila que me encanta, una mochila de panda y yo creo que con este look llevamos estupendo Let's go Hay que estirar bastante, eh, porque la verdad que ya va doliendo un poco la espalda, la edad Y que caminar es complicado, eh, así que vamos a estirar bastante Me encantan las flores en primavera y en verano, o sea, son estupendas En serio, nadie las ha olido porque es que los olores de esas flores y los crisantema porque huelen súper bien, me encanta Un grado que nos mojamos por aquí Y vamos a subir por la primera entrada que yo diría que es como la principal Que está justo entre la piscina y la zona de refrigerio de la piscina Esta zona todavía no está terminada, vale, o sea, mi idea es hacer como una especie de mirador castillo, vale No sé si rollo medieval, tal vez, pero ya saben que en Telenook, que es donde consigo las cosas Porque no pienso ir a las Islas Misteriosas, vale, es a conseguir estas cosas Eh, el problema es que todos los días te dan cosas nuevas, pero normalmente no son cosas nuevas, son cosas repetidas Y a lo mejor una vez en semana te salen lo que quieres Y esto es lo que he conseguido de momento ¡Tarán! Es la entrada al castillo Que de momento es lo que hay En esta zona he hecho una especie de laberinto con flores Lo que pasa que como no me ha dado tiempo porque no he conseguido los materiales Pues han seguido creciendo las flores, vale Pero la intención es hacer un pequeño recorrido con un laguito en medio Que finalmente nos comunique a esta estatua de aquí Que no sé muy bien lo que es, pero está muy bonita Y si nos dirigimos por la izquierda De momento tenemos un jardín, dos cascadas y este pedazo de volcán Que depende de la estación va cambiando de color Y es bastante interactivo Como pueden ver está muy bonito ¡Muy bonito! ¡Guau! Les juro que esto no lo había hecho nunca Yo lo había dado otras veces e hizo la silla fufufu y ya está Me quedaba flipando Aquí tenemos más rosas Y por aquí comunicamos un poco con la zona Si no recuerdo mal de las verduras Esta es una de las zonas altas Imaginen que todo esto va a estar cerrado por el castillo Luego por aquí Esta zona de aquí la verdad que no se me ocurre que hacer Porque les comento Yo la zona superior del todo Quiero hacerla de modo un poco decorativa No tan funcional como la planta de abajo La intermedia Que es todo comercial No, esta zona va a ser más decorativa Interactiva También, ¿vale? No solo flores, ¿vale? O no solo figuras, no Un poco que sea también interactiva Como el volcán O que puedas entrar, por ejemplo, en el laberinto Que puedas conseguir cosas Pero que sea bastante decorativa Entonces no se me ocurre ni idea Ya veremos más adelante Ya saben que todo lo que quieran decir Recomendar Yo, la verdad, estaría súper agradecida En este momento así como de canción Que hemos puesto aquí Esto lo hice al principio Cuando ya me habían dado los diseños y tal Yo hice esto Pero no sé muy bien qué poner Porque aquí abajo no tengo nada No lo sé Y esta parte de aquí Pues tampoco tengo nada Bueno, mentira Sí Aquí en la derecha Esto lo hice al principio Esta parte comunica con la zona de juegos Hice esto porque me tocaron Las calabazas de colores Y no quería mezclarlas con las calabazas naranjas, ¿vale? Entonces tenemos Un huerto de calabazas naranjas por un lado Y un huerto de calabazas de colores Por el otro lado con su carretilla Y esto de aquí Me vino de serie en la isla, ¿vale? Yo no lo he hecho Me vino así Digo, pues aquí las calabazas es estupendo Porque es como una zona atípica, ¿vale? Esta es como la otra punta Como pueden ver la zona de arriba Es pequeña No quiero quitarle la parte de cascada superior Porque ya saben que hay animales Que salen solo en cascada superior Entonces me conviene dejar esta zona Entonces no lo sé No sé muy bien Qué más añadir a la zona de arriba Me flipa porque tiene la zona de cascada Que se puede decorar Porque ya les digo que es bastante grande Amplia Para poner decoración Toda la que nos guste Así que vamos a mirar Qué podemos hacer Porque a mí me gusta tanto comprarlo Como hacerlo yo misma De hecho tenemos aquí En la parte de diseños Un montón De decoración Esto no Pero aquí Si tenemos un montón de muebles De aquí he sacado muchos muebles Para la decoración que han visto En la planta de abajo Que por aquí les estaré dejando el vídeo Primero De Vichila Y como pueden ver No se parece mucho Lo que tenemos Porque ya se los enseñaré En otro momento No sé si en este vídeo Que podemos hacer también Que nuestros diseños Que hemos hecho En un principio Se conviertan en un diseño Más chulo todavía Ya sea Por unos amigos Que nos ayudan O por una de las restas Que tenemos también Para decorar Y si Han visto un poco Un spoiler De lo que van a ver ahora Que es para mí Yo diría Que mi zona favorita De la zona alta Porque es Una isla Escondida En una isla Y les voy a decir Porque tengan mucho cuidado A veces aparecen Unos fenómenos extraños En esta isla Que la verdad Que dan Un poco de miedo Y la verdad Que a veces lo paso mal Porque son unos sonidos raros Y canela Ya me había advertido De ello Pero Y si vamos a buscarlo Porque ahora que estoy Con ustedes A lo mejor No me va a dar tanto miedo Vamos a ver Que hay Despacio ¿Vale? Porque sé que es por aquí ¿Qué es eso? ¿Es lo que creo yo? Creo que es lo O sea ¿Hora? ¿Qué es eso? Pero ¿Qué? Hemos descubierto Como una especie De astronauta O Un asteroide O tal vez Un platillo volante Pero 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 ¿Qué es esto? O sea ¿De verdad? Canela tenía razón Menos mal Que no podemos acceder Solamente podemos llegar Hasta aquí Porque da un poco De miedo O sea ¿Qué es esto? Se han apoderado De esa zona De la isla Y han hecho Como suyo Un territorio Aparte de Vichiran Porque no podemos acceder A él Da un poco de miedo Pero Y si lo intentamos Y si intentamos llegar Vamos a ver Ya sé Voy a utilizar La escalera de mano Para llegar a él Vamos a ver Uy Que podemos llegar Qué miedo Hola Va Este señor Parece Que no nos va a decir nada Y esta asteroide De aquí Extraña Qué raro Hemos visto Un extraterrestre No me lo puedo creer De verdad O sea Qué fuerte Esta es la zona Escondida de Vichiran Es como un mundo aparte O sea Es alucinante Me encanta Me encanta esta zona Porque No la conoce nadie Pero Canela Tenía sus sospechas Porque oía Ruidos extraños Por las noches Claro Ha venido Alguien del espacio exterior Un asteroide Que no sabemos su procedencia Y extraterrestres O sea Es increíble Me encanta Creo que voy a hacer aquí Algún chanchullo Con ellos Sí Volveremos por aquí Chao Bueno chicos Esta ha sido la zona alta De la isla De Vichiran Qué les ha parecido Yo creo que Puede dar más Esta zona Es la zona Que menos cosas Tiene Como pueden ver Es la menos Poblada Es verdad Que los vecinos Tienen acceso Pero no suelen subir A ella O yo no suelo ver Que suban lo suficiente Tal vez Me falta Más acceso Para ellos De momento Tengo disponible Bastantes rampas Creo Ya saben Que son el límite Si no recuerdo mal El límite son 10 No sé si 10 en conjunto O 10 de cada una Pero yo diría Que no tengo Bastante hecho No tengo bastantes rampas Ni bastantes puentes Así que creo que puedo Seguir construyendo más Así que yo agradecería Que me dan ideas Para crear Zonas accesibles Y decorativas E interactivas A la zona superior Para que mis vecinos También puedan disfrutar Porque la zona baja Si que la disfrutan Al tope La zona intermedia También les he visto Por ahí Por la sastrería Les he visto También por la tienda Pero ojo No sería mala idea A lo mejor Mover algún edificio A la zona alta Para que ellos También se vean Un poco obligados A venir aquí No sería mala idea Y estoy pensando Porque claro Ya tenemos La tienda Y tenemos La sastrería En la zona intermedia No sería óptimo Subirlo a la zona alta Porque ya les hemos hecho Su huequecito Con la piscina Y con la zona de juegos Pero y el museo El museo Está en una zona Que de momento En la zona baja Es la zona Que me falta Por decorar Porque no le he encontrado Hueco Es decir No he sabido Un poco pues Introducirlo Con toda la decoración Entonces ¿Qué les parece La idea Si movemos El museo A la zona superior No sé si bien Por aquí Aunque aquí tenemos La zona medieval O tal vez Por esta zona De aquí Que podemos hacerla Más grande ¿Vale? Porque podemos construir Más hacia aquí No pasa nada O sea Podemos quitar Terreno de abajo Porque a lo mejor Está inutilizado O bien podemos hacer Esta zona para atrás Porque ya les digo Que no tenemos nada Por aquí Igual por esta zona Ya saben que Hay mucha parte intermedia Que tampoco hemos construido Y podemos ver El museo Para acá Dejando siempre Una zona respetada De la cascada Para capturar Los peces Que todavía Nos quedan Y porque también Es bonito Tener una cascada Superior Y podemos traernos Al museo Porque aunque piensen Que el museo Solo es para nosotros Para entregar Los animales No Tiene una zona Que compartimos Con nuestros habitantes Que es El alpiste Que no se los he enseñado Todavía en ninguno De los anteriores vídeos Así que vamos a verlo Nos tomamos un café Y decidimos Qué hacemos con el museo ¿Qué les parece? Vale Aquí tenemos a Sócrates Que no le vamos a despertar Porque está durmiendo Y encima No tenemos nada interesante Que entregarle todavía Pero Por aquí tenemos La zona de los bichos Por aquí tenemos La zona de los peces Por abajo tenemos La zona de los fósiles Y luego si subimos Enfrente Tenemos la zona De la galería de arte Que si quieren Se las enseño Y aquí A mano izquierda Tenemos El alpiste Buenos días Figaro ¿Qué tal? Hemos venido a disfrutar Un poquito De tu café Lo que tomamos Una decisión muy importante Me gusta que me sirva El café Templado Pero a veces Se pasa un poco A veces lo pone Un poquito caliente Entonces tenemos Que soplar bastante Porque si no A mí es que el café Caliente No me gusta Quema un poquito Sé que a Figaro No le gusta mucho Pero hay que soplar Yo creo Yo creo que la mejor opción En lo que se enfrió El café De Figaro Es mover El museo A la parte superior Sí Porque Al final Los vecinos Para interactuar Con ellos Tienes que ponerle Instalaciones Factibles Es decir Por mucho que yo Diseñe una piscina Por mucho que yo diseñe Una zona De No lo sé Tal vez De comida O de ropa Ellos No van a interactuar Con esa zona Solamente Con instalaciones Propias Del juego Como la sastrería Como la tienda De tendo y nendo O como el propio museo Porque muchas veces Vienen aquí A tomar café No es la primera vez Que yo vengo por la mañana A las 7 de la mañana Y está pues a lo mejor Pit tomado Es un café O Pili Antes de abrir La sastrería También se está tomando Un café Entonces Yo creo Que sería Bastante adecuado Pasar el museo A una zona De la parte alta Ya veremos Dónde No sé si lo haré Grabándolo No sé si lo haré Fuera de cámaras No lo sé Pero Estaría bien Y yo creo Que ahí Vamos a Mejorar un poco La interacción De nuestros vecinos Con la parte superior Porque si al final Vamos a decorarlo Vamos a ponerlo interactivo Todo Pues por lo menos Que merezca la pena No solo para nosotros Sino también Para nuestros vecinos Y voy a tomar el café Porque al final Se va a enfriar Y mi café frío Pues como que no Me ha encantado Sí Y por eso lo desentopalla Está bastante bien Y encima he conseguido millas Claro Claro Porque era uno De los requisitos De hoy Era tomar café En el Figaro Y 300 millas Para nosotros Vale Pues ¿Qué les parece La idea A mí? Yo creo que Me gusta Lo que no me gusta Es que de momento Figaro No me deja sentarme aquí Lo tiene reservado No sé a quién Porque nunca veo a nadie aquí Pero bueno Bueno Figaro Que sepas Que me voy a llevar El museo A la parte superior Así que Uy miren Si tiene aquí Carteles con gente Lo que no me deja ver Quiénes son Nunca me había dado cuenta Cómo era esto Pero tiene bien decorado Me gusta Figaro Bueno y antes de terminar Les voy a enseñar La zona de arte Que mentiría Si dijera que me costó mucho Conseguir todo No En este caso Si me fui a una isla misteriosa En concreto Dos Y conseguí todo Porque me parece Un poco un robo Pues tener que estar Comprándole una vez Cada 15 días A este hombre Que no sabe Si es verdadero o falso Lo que lo estás comprando Para luego terminar Llenando Porque es bastante Llenando Esta sala Se la voy a enseñar Uy mira ven Dos vecinos Vienen aquí Merece bastante la pena Pero No sin antes Sacarnos Una fotillo Uy Una fotillo Con nuestro Nuestro querido Cornelio Que ha venido hasta aquí Hola Cornelio Que tal Esta foto va para insta Que por cierto Insta Vichilang Aquí abajo Lo voy a dejar Porque Subimos un montón De cosas de Vichilang Solo 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 Cosas de Vichilang Pero vamos a seguir Haciendo el tour Por aquí tenemos Esta figura Que se llama Busto Antiguo Pero en realidad Es el busto de Nefertiti No le voy a decir El nombre de todos Porque me va a estar Diciendo la La membresía De cada cosa Así que se la voy a enseñar Muy por encima De acuerdo Por aquí tenemos Esta figura Esta piedrita Esta figura Que por cierto Si nos ponemos aquí Creo que se ve todo Aquí se ve Toda esta zona No es todo 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 Pero se ven Todas las figuras Más importantes Por así decirlo Está bastante bien Bastante currado Esta parte del juego Me encanta Porque Yo diría que Aparte de original Pues es bastante Bastante cultural Me gusta Aquí tenemos Más cuadros Más cuadros 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 bastante importantes Que no nos dejan acceder Por cierto A verlo Este cuadro Por aquí Este por aquí Que casi me muero Estos cuadros Esta figurita Por aquí Y estos cuadros Por aquí Hola Cornelio Que tal Me va a pasar Gracias Esto es así Como bastante Guardaditos Y estos por aquí Que les parece La colección Me parece Too much Para mi gusto Pero bueno Así lo requiere el juego Y es lo que hace falta Para completar La galería De arte Del museo Que ya les digo Que en dos o tres Visitas A una isla misteriosa Ya pueden conseguirlo todo Cuesta bastante Conseguirlo Con el señor del arte Que no recuerdo Como se llama Porque prácticamente Casi no lo he comprado Casi nada Porque siempre Que no comprabas algo Casi siempre Era un fake Y cuesta bastante Reunir tantas vallas Para todo esto Y para luego Que todo sea un fake Y te lo tienes que comer Porque no se pueden vender Se lo puedes regalar A tu vecino De hecho creo que Crinaldo tiene Alguna obra mía Falsa Pero el resto Pues De 10 No merece la pena Bueno Ya está aquí El video de hoy Hoy solo quería mostrarles Pues Como en la parte superior Ya es el tope De la isla Ya no tengo nada más Que enseñarles De lo que corresponda A decoración Creo que hemos tenido Una buena idea Pasando al museo A la parte superior Ya les iré enseñando Cómo va quedando Seguramente Lo haga Dentro de cámaras Es decir Es decir Que van a ver Todo el proceso De cómo llevarse Cualquier instalación Que haya Tanto sean casas Como sean instalaciones Todo se puede mover Salvo la oficina de gestión Todo se puede mover En la isla Pero todo tiene un precio Lógicamente Hay que adecuar las cosas Antes de llevárselas Así que vamos a decorar La zona Antes de trasladar El museo Y luego ya también veremos Qué hacemos En esta zona Que creo que es De las pocas De la zona inferior Que todavía No he decorado Adecuadamente Porque la verdad Que no sabía Qué poner aquí tampoco Aunque ahora que dejamos Este hueco aquí Solamente buscaremos Alguna instalación guay Que inventarnos No que traernos Sino que inventarnos Ya saben que estoy Todo oídos Para todas las Las ideas Que les surjan O A lo mejor Si me quieren dejar Sus códigos Para ver En sueños Cómo son sus islas Para ver Ideas Para sacar también No sé Algún Decorado Tal vez Ya saben que también Con mi código Que se lo estaré dejando En discos Pueden ver Todos los diseños Que hemos hecho Como la bandera Del giroide O también Los diseños De beachpan Que están Súper chulos Y aquí comento Un helado Les dejo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Dale like al vídeo